Música Bueno Lerian, gentlemen, otra aventura más de las, ¿cómo llamamos? Las charraleras Con la tencha y la narda, ¿verdad? Sí, hoy hemos decidido en montarlos una vez más, y lo venimos hasta aquí, hasta los chorros de la calera en Guayuya, ya conseguimos el guía que lo va a llevar y lo va a enderezar la guía también de un solo, porque los otras pedimos servicio completo, hija, porque una se llega muy cansada, ¿va? Entonces, vamos a, dicen que es una caminata algo larguita, ¿como de cuánto es usted? Unos 35 minutos 35 minutos, ahí lo pueden estar, ahí lo están viendo usted al bicho, está rico el hombre, mire, está macizo, yo creo que con las dos aguanta él Va a quedar un poco de rabadilla después, porque las otras somos como caballas Como yeguas Como yeguas, o sea, damos pasadas y todo Mordidas Mordidas Bueno, vos mordidas, mordidas no aplica porque ya no tenés todos los dientes Pero con las muelas puedo mascar todavía No, era broma, pero decidimos, vamos a ir a conocer los chorros de la calera, aquí en Guayuya Para, nos los vamos a bañar porque venimos un poco malas desde, tenemos tos ahí abajo Tenemos giote Tenemos giote y todavía no nos hemos jurado de la garrapata que nos picaron allá en el limo, mire, ha sido una, ay no, viera que terrible, mire Andamos las patas y todo el cuerpo lleno de la babosal y los hemos echado alcohol y todo eso, va, va, va mermando Como que somos mazorcas, nos vemos Ay sí, viera que terrible, pero algún día se los va a quitar, porque el rasquín es lo que más joda en la noche No deja dormir la picazón que me agarra, ay no Entonces vamos a ver ahora la caminata en 35, llevamos palos, porque hay que agarrarse al regreso cuando venimos Llevamos los famulosos chorros de la calera, aquí en Guayuya Iniciamos, sella que esta caminata en este lindo parque, donde usted puede dejar el carro, aquí lo traen los muchachos, los guillas Donde usted ve esta casita bonita, donde hay chompipes, hay como se llama, hay árboles de todo Y usted puede venir, pues sí, pues sí, usted puede venir, si tiene ganas de zurrar al baño de hoyo Con masaje incluido Con masaje incluido, que le da el cuche, porque adentro, como aquí no hay con qué limpiarse, meten un cuche adentro Después que usted zurra, el cuche lo mastica para limpiarlo, va, se queda del monte, hija, no vaya creciendo Es sacarle de cuche que comen cacajón más rico, los chicharrones Deliciosa, va, así que pero nosotros, como siempre andamos preparadas, porque siempre hay animalitos, mira, aquí hay unos perritos ¿Qué es el chucho? Allá están, mira Allá nos chuchitos y traemos, enseña, Maxi Chucho, miren, Maxi Chucho, este de, ¿qué es? De qué, de carne De carne, de carne, les vamos a dar, porque los chichitos siempre nosotros, como seamos, les damos su comidita a ellos Porque ellos también son criaturas del señor, vayan, sales ahí, tal vez no coman Vayan, 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 ahí vienen todos, miren qué lindo Como les encanta Están igual que bobos Igual que vos cuando ves un hombre Igual que vos cuando ves una salchicha Así se pone esa cuando ve al chato Sí, ya ni lo veo Pero bien, que lo quisiera, Maxi, mire, que Dejales todo ahí, ¿dónde? Sí, dáselos todo y no para el caer ¿Cómo, mamá? ¿O qué vas llevando para comer? No, para vos, decía yo No, dale Bueno, así que aquí empezamos nuestra aventura de las charraleras en los chorros de la calera ¡Vámoslo, pues! ¡Gracias! 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 Mire, hija, esa calle, donde vamos, siga, siga hablando, no hay problema, deja aquí, vámonos Esa calle donde vamos, en la que se baja, de donde empezamos, va Acaban de pasar una, 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 una subida que ahí sí patinan los carros, tiene que ser cuatro por cuatro Porque es un tramo, un tramo de pura tierra Y hasta se resuelta bien desnivelada Tiene que ser cuatro por cuatro Pero realmente es bien bonito venir a pie porque usted va sintiendo los olores que ahí va Ah, yo voy sintiendo los tuyos, madre, porque voy atrás del rostro Ay, no, 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 como que, ay, callate, madre Ve la cerrada, la sellada del fundillo, niña Ya le voy a contar lo que te dice tu hijo, madre Ya está vergüenza, le da el pobre hipote como anda esa como que esa olla perolera de por allá abajo Pero por eso no como frijolitos porque me hacen pesadecer en el estómago Mire, qué lindo, hija, que usted ve todo tipo Mira, qué lindo eso es el de hecho Ah, sí, mira, mire los helechos Usted va sintiendo olores, se siente olor como a carao, a limón, a un montón de cosas que no sabe una qué, ¿verdad? Puro campo Puro campo Aquí se unen todas las tragancias, todas las plantas Olor a sobaco, todo eso es terrible Sí Me siento cansada, amiga Sí, lo que pasa es que el polvito que vamos tragando, pero por lo menos entró un polvo ahí en el nariz Pero nosotras seguimos, nos botamos las huevas Sí, sí, sí Sí, dice que aquí en el monte encuentro cosas unas raras Aquí tenemos, por ejemplo, enseñar, este es un escarabajo camaleón Camaleón Dice el señor uno de los guías que cuando uno se lo encuentra en día jueves Lunes o jueves Y tiene los siete puntitos arriba, es de buena suerte Ay, ojalá que me sirva de verdad, para que me perdone, ay, no Yo tengo siete lunares en el sapo, pero siempre me he dado mala suerte Pero es que ese animal, no, hija, es este, mire qué lindo Y no son animalitos que les dicen, uy, mira el animal, matalo, no, hija No Hay que respetar la naturaleza, ellos comparten ese mundo con los otros Si lo que lo hacemos drogamos a los otros, ellos no, ellos lo cuidan Aunque usted no le vea la utilidad al animal, por algo lo ha creado, Dios Cabala Aunque usted no lo acepte y lo vea así horrible, usted quiéralo, hija, con permiso Cabala, hasta los tuncos hablan, ya, mire Ay, mire, ya casi íbamos llegando, mamita, todavía no falta Pero los otros, como siempre, andamos preparadas Apurate, Narda Mira, a los otros, es bueno ir haciendo paradas Mira, ya traen el alala, ¿cómo se llama las? La alala, ¿cómo se llama las? La mochila, me la trae el señor, me la trae Pero mire, las otras, como siempre, hacemos nuestra paradita A descansar, siempre andamos, mire, shongenga, le pica rico ¿Dónde te pica, maje? ¿Querés que te rasque? ¿Cómo que me rasque, maje? Yo sé que te pica rico Pues sí, niña, le pica rico porque le dan más ganas de seguir comiendo shongenga Claro, o sea, que se te, se te pica el gusano de la tripa, te pide comidita Hola Hola, no, son de que me fallece Ah, no hay falta, mire, para que lleve, quiero más Sí, tengo Vamos, para que se le vean más, vamos Nosotros lo sacrificamos para nos, que nos vayan más Nos quedamos, sí Nos va a tocar tarotas, hija, porque no hay de otras Pero lo bueno es que mire, shongenga, a toda la gente le gusta Claro, son buenas, son hojas de café Tome, hija. Como que fuera café ahumado de viento. De verdad. Me va a salir envuelto aquel chuncha. Caballo, algo es algo. Bueno, mire, mamita, llegamos al final. Aquí estamos... Espera, te voy a ver, está funcionando. Mira que tenemos problemas a veces porque... Es que hay veces que tenemos problemas porque lo desconectan los chuches, de tanto caminaria, ya que la despapada fuimos a... ¿Dónde fue que fuimos? A Cojute. Ah, a San José Guayabal. San José Guayabal. Literábamos una cosa bien linda y resultó que no nos agarró el audio. Ay, no, mire qué gracia, hija. En estas horas siempre andamos... Pendientas. Pendientas, mamá. Aquí estamos ya, mire, en los chorros de la calera. Queremos decirle que lo venía contando el muchacho que esta es una cuestión privada de un señor. Sí. Es propiedad privada. Es importante que si usted viene aquí, respete. Aquí usted no tira cosas a la basura. Mire, es vergonzoso que mejor los turistas... Extranjeros. Extranjeros traen sus propias bolsas para venir recogiendo lo que los otros como salvadoreños votamos aquí. Y eso no puede ser así. Tenemos que respetar, más que en todo caso, una propiedad privada y el señor permite que la gente ingrese. ¿Qué va a pasar después? Si él cierra, va a hacer... ¡Ah, que es una barbaridad! Si no lo permiten porque usted... Usted tuvo la culpa por tirar basura. Mire, nada cuesta. Nosotros, donde quiera que andamos, mire, ando mi bolsa plástica y vamos recogiendo toda la basura que vamos sacando. Si lo gastan aquí en el servizo, ahí echamos... Ahí llevamos también. Y lo quemamos en la casa, o ella se lo come como guineo en becerra. Vos se lo comes porque a vos te gusta. Mire, aquí, por ejemplo, mire... Ahí abajo pasa un río, mire. Eso es bien grande. ¡Uy! ¡Uy! Se ve. Se ve. Mira, ahí abajo pasa un río. Y hay otra cascada que se la vamos a enseñar en el dron. Es una belleza aquí porque aquí usted puede venir a pasar un rato agradable. Si usted quiere, se puede bañar. Puede estar con su familia aquí tranquilamente. Sí. Me imagino que se puede... Le vamos a preguntar a él. ¡Venga, papá! Él es nuestro guía. Se lo presentamos. ¿Su nombre, hijo? Don Jonathan. Don Jonathan. Eh... ¿Cuándo es usted guía? Yo trabajo... Tengo cuatro años de trabajar acá. ¿Cuántos años tiene usted? Eh... Veinticinco. ¡Ay! Si puede ser... Mi hijo. Si quiere, dígame mamá. ¡Ay, te dice! Yo quisiera que él me diga mamá. Tiene veinticinco años. No como sustentivo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, cinco años! Y le deje cuántos... ¿Cuántos años? Tiene veinticinco años de trabajar en la ruta. Ahora, eh... Aquí, don... Germán, me dijo. Don Jonathan. Don Jonathan. Eh... La gente... ¿Cuánta gente más o menos viene al mes aquí? Eh... Este... Diariamente se trae en grupos de diez, quince, veinte personas. ¡Ah, bastante! Diario. Nosotros trabajamos de lunes a domingo. ¿Cuánto se tiene que pagar? La gente para... Para entrar aquí no se paga. Eh... Este... Acá, este... Cuando se da... Ajá. Cuando se dan ese... Todos los tours completos de las diez cascadas, eh... Lo ves de bosta a diez por persona. Ah... Cuando son grupos grandes. Eh... Se les da transporte para... Entrar y salir. Ajá. Y aquí para venir a los cerros de la galera se paga o no se paga? Sí. Ahí están los otros compañeros del parqueo. Que ellos les dan sus precios también. Nosotros... Usted sólo... Eh... Cobran lo suyo como guía. Ajá. Nosotros cobramos como guía. Y tienen acceso a entrar acá. Y si quieren ir a otros... Conocer a otros lugares. Lo que es de la ruta de las flores. Nosotros mismos lo llevamos. Ahora... El guía está abierto... Al cliente. A donde quiera ir. A donde quiera conocer. Le estaba diciendo don... 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 Don Jonathan. Don Jonathan. Don Jonathan. Que ese día que... Así no vaya a creer que ellos sólo vienen así. Ellos le han... Dado clases de... De... De como llamas. De respiración oficial. De primas asilios. Tienen... Le van a dar su carnet. Eh... Por el... El ministerio del turismo. El personal carnet. Eh... O sea que si aquí es una vieja, viene y se descalambre. Y se queda la rabadilla. Usted la maneja y la joven para allá arriba. Nosotros... Eh... Tenemos eh... Entre todos los compañeros. Ajá. Nosotros tenemos un límite de edad. Todos los compañeros. Eh... Cualquier accidente, cualquier cosa que algún cliente se sienta mal, todos nos apoyamos para todos. ¿Puede ser que le dé respiración boca a boca? Hay gente que se viene con dolores de canillas, se parece con otros. Nosotros como compañeros nos hemos organizado para cualquier emergencia. Llamamos a un compañero y ya vienen todos a ayudarnos. Estamos bien organizados. ¿Puede la gente traer aquí comida para comer? Sí pueden traer, pero las recomendaciones es traer y volver a sacar la basura. ¿Pero no pueden hacer, por ejemplo, bogatas para venir a la carne? En unas ocasiones sí ha venido gente que trae su cocinita, pero trae su parrillita, pero no cocina así en el suelo. Sí, alrededor hay bastante zacate seco. Entonces ahí está ahí, así como está ahorita lo que es el viento. Ahí podemos hacer una cama, amor, mira. Y ahí podemos hacer una cama. Ay, sí, carpecé más. Ay, mira, quisiera que usted me guíe. Vamos a caminar para que hablemos con el cielo. Espérate, quiero que me guíe hacia el cielo. Espérate, quiero que me guíe hacia el cielo. O sea, mire, ahí hay un montón de gente que ha venido a bañar. Vamos a ver los culitos que han venido. Todos los extranjeros, todos los extranjeros. Todos los extranjeros que han venido. Ya te vieron, ya, Eva. Ya te vieron, ya, Ana. Entonces, ya que aquí usted está cabal en la montaña. Viene a descansar, a gozar un surrato. Aquí el señor ha mandado a hacer como una magüena y chilegrada para que se pueda ayudar, porque antes era puro monte para ayudar, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué? Y no vaya a hacer. Aquí también usted tiene que tener cierto cuidado de organizar, porque te cae el cielo. Sí, si usted tiene vértigo, no se ponga a la orilla, porque se puede mallar. Ahí es birbiosico. Sí, entero, oiga. Solo escuche la belleza de eso. Si usted fuma floripundia, aquí puede venir a traer. Para aguantar la subida puede fumar floripundia. Sí, sí. Mira. Esto es como chorro famosos. Mira. ¿Qué belleza? Esa. Ay, mamá. ¡Guau! Mira, qué bello, ve. Esto casi no se ve, el hecho de que está rebaltando, está lleno. Ah, de verdad. Mira, qué linduera. Qué belleza, mira. Mira, mi hija salvadora y hace el culito, como más. Pacho. Repasándolo, tengo mayor, tengo mayor. Pero, ¿y es hombre o es mujer? Es mujer para nada. No lo sabe. Ahora no lo sabe, niña. Que mire usted, mi hija, para venirse a bañar. Ay, sí. Mira, yo estoy hambriendo, vos. Que muy chela hace, mira. Sí, fíjate, tiene cara de belga. Mira, aquellos cheles. Tan ricos aquellos cheles, mira. Vamos a verlo más cerquita. Yo tal vez quiero comer sándwich de aquí. ¡Carnioriana! Vaya, lengua de todo. Hay carmioriana. Lengua, lengua, ¿no quieren? No, hay en hija. No. Es lo bonito aquí, es estar en toda la tienda. Mira, están montañas lindas. Además, bajando de esto, caen otras allá abajo, otras cascadas preciosas. En la que usted puede venir a pasar sin rata de la nadie. Es una belleza, mira cómo está. Y nunca... Ay, sí. ¿Aquí no se metes, vos no me suena meter, porque en aquí? Yo me quisiera meterse en aquí. No, no, no. Después, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Vas mojadas? Así, mojadas. No, vas a empezar, me vas a protestar. Yo ya no te voy a aguantar. No, es el que te doy el sueño. Mira, y algo muy importante y que yo no me canso de recalcar es, qué cosas más bellas hay en El Salvador. Y por favor, haga caso de qué manera se le puede pedir que no tire basura por la grado. Haga caso, por favor. Se van a acabar los pocos recultos que tiene el país. No, esta niña, ¿sabe qué grito? Yo sé que yo oigo, porque está bien. Ay, que como yo pienso que por las cascadas no se oye, por lo que está gritando. No, 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 no. ¿Por qué lo pueden contactar a usted si te ven conozco? Mi WhatsApp es 788-4846 788-4846 Solo para que le de guía turista porque el bicho es mío, mío, mío ¿Y el bicho es de otra cosa? No da ¿Fuego turista? Este, como con medio y tengo mi página de... Venga Que publico todo Venga Es Rodríguez Sur Rodríguez Sur ¿Y ya saben qué llamo para que usted le pueden hablar a él? Mira, ¿dónde está? Allá te está hablando una vieja, ¿ves? Sí, una vieja madre Como que verga, mira, Karen, verga Uy, sí, mira Uy, es de fiana, hija Ay, no, no tiene la cara que es chiquita Bueno, ya vio a usted a dónde puede venir Así que aprovecho para que venga a conocer esta vida Ay A quien me ayuda Algunos dirán, ay, ya, aburrido Vamos a que se saquen, eh, cómo va a repostar Bueno, pero lo que tomen a Dios no Sí, pero no Así es, limítese Llegando que va hasta la próxima ¿No se va? Sí, yo, sí, yo, sí Hay veces que dan ganas Sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí